Aquí comienza curioso de todos La veneno, puta y santa Que supone la veneno Suscríbete marihuana Muy buenas mis curiosos y curiosas Bienvenidos a un vídeo más de este humilde canal Hoy con la veneno es el cono televisivo Que nos ha dado tanto Y que ella misma sin pretender ser ejemplo de nada Ha ayudado a tanta gente a tener el valor Para ser diferente, cosa que no es nada fácil Ahora parece una chorrada pero ella Fue un faro de luz, un faro de esperanza en los años 90 Para muchos y este es un vídeo para celebrar Su vida, ya por fin plasmada En una biografía que se presentó el otro día A ti que estás viendo este vídeo, si tú conoces a Cristina Si conoces a la veneno personalmente te pido por favor Que le compartas este vídeo para que tenga aquí siempre Un recuerdo muy especial de toda la gente Y de todo el cariño que le dieron el otro día en la presentación Y por mi parte deciros que voy a intentar Subir vídeos los domingos como siempre Y además los miércoles Lo voy a intentar pero es muchísimo trabajo No me dan las horas Y también os pido por favor que os suscribáis ahora mismo aquí a mi canal Porque para vosotros es gratis Y a mí me ayuda Y coño que me lo estoy currando Oye Y ya no me entretengo más Aquí os dejo con el vídeo Valeria es la autora de la biografía de la veneno ¿Cómo surgió la idea? Porque yo conozco a Cristina Y ella me empezó a contar Cosas que me parecían curiosas Como su vida, sus recuerdos, su infancia Y le dije Cristina te sé contar esto Y me dijo ¿Y por qué me has ido tú? Y tienes estudios Valeria se ha salido en la calle Hace 8 años Para poder destacar el libro Y así fue Y dice Yo me pongo a ello Que soy defensora de Causas perdidas ¿Tú te ves ahora en un minuto para Venezuela? ¿Y cómo te sientes haberlo materializado? Es que es como que no creemos Ni ella misma Se cree que es verdad todavía Pero siempre era como una cosa de... Vuelta, no hay encima Nuestra, exacto Y hasta que nos hemos lanzado a autoditarnos Mi puta, mi santa ¿Qué es más la veneno? Con la misma en la O ¿Dú no está? ¡Maritón! Con acento en la O ¿Qué nos deleitarías ahora Con una de estas frases Que se ha hecho mítica Que se está de Pero tú quién eres Pedazo de pistón ¿Tú quién eres, pedazo de pistón? Ella viene de pasar Recientemente una depresión Y sé que esto le da mucha alegría A ella no le hace feliz el dinero Ni la fama Le hace feliz el cariño de la gente Yo creo que está viendo con esto El cariño que tiene del público De los medios Y que le afirma como un icono televisivo ¿Qué va a encontrar la gente Que vea este libro Que no haya visto ya en YouTube O en Internet O en sus apariciones televisivas Una vida muy dura Que te explica a veces Cuando ella explota Las reacciones que tiene Y con muchas cosas graciosa ¿No? La esencia de veneno está ahí Constantemente Su forma de explicarlo Y sus tacos ¿Vos sabes lo que te digo, maricón? ¡Béjalo! ¡No, no, no! ¡Que me vas a rascar la paleta del coño! Yo quería rascar en la persona ¿No? Que entendiésemos El por qué ella es así En la web que es Yo creo que no hace falta contar Ni a la televisión Ni a los de venta ¿Qué supone la veneno? Para mí es una de esas personas singulares Que existen en el universo Y que son pocas Y que determinan muchas veces La forma en la que hablamos Que tiene una manera especial de expresarse Mira, ¿sabéis lo que te pasa ahora mismo? Que la pepita me palpita Del coño me voy a llevar ¡Bien! ¡Bien! Y que demuestran muchas veces Que salir de determinadas cosas de la vida Es una cuestión de carácter Os voy a decir una cosa Que me llegó al corazón En el año 80 En Alaska Sacó una canción A quien le importa lo que yo haga Entonces yo vivía en mi pueblo Y todo el mundo me llamaba Maricón, 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 maricón Entonces en el Mississippi Nos reíamos con ella Pero también disfrutábamos con ella Era un momento de lucha Hemos sufrido con sus kilos Con sus cárceles Con sus chicos Y nunca queremos ver Entonces yo cuando escuché esa canción Dije, me voy O cuando decía No importa lo que yo haga Porque soy así Y así seguiré Por eso vengo yo Que soy Cristina la vellena Y así soy Y así seguiré ¿Por qué lucha tanto la vellena? ¿Por qué estáis aquí? Es un mito, ¿no? Es muy natural Ella dice todo lo que nos quisiéramos Decir y no podemos ¿Y por qué creéis que sigue todavía? El Candelero Es una fábrica de mebre De mentiridad, de frases y de merda Que es un mito, ¿no? El prólogo de Paco Becerra Que es maravilloso Yo quería que un almeriense De la mano a otra almeriense Valeria sabía de mi devoción por la veneno De toda la vida Y he pensado Que la mejor persona que había Para que escribiese el prólogo Era yo Más Y bueno, la respuesta Creo que no La rueda de pensar ya ha sido Con la veneno Y con la autora del libro Valeria Y ahora ya está entrando La gente De la cola Ay, mira a Paco Clavel Mira a la que mola Oye ¿Qué significa para ti la veneno? ¿Por qué estás aquí? Pues la veneno es un personaje Yo, la mío Fue como muy outsider En su época Con los varios de televisión Es todo ya referente A los años finales de los 90 a los 30 ¿Por qué estás aquí? Apoyando a la veneno Pues estoy aquí Porque la veneno la conozco Hace muchísimos años Y es un icono de este país Es divina Es graciosa Es divertida Y hay que reivindicarlo Que a uno le gusta Y a uno le gusta mucho la veneno Veneno ¿Qué os ha puesto en el libro? Vamos a mirar Y la foto igual Nos la he dedicado A mí me ha puesto para Cristina Un beso Uy Uy ¿Os acordáis de ella? ¿Eres muy fan de la veneno? ¿Cuál es tu primer recuerdo de la veneno? Creo que la pelea Pero tú eres una envidiosa ¿A que me voy o le pego? ¿Cómo te llamas? David David Que viene a hacer fotos A la veneno ¿Sabes alguna foto de las que has hecho? Mira la topi Mira la topi Mira, ole, ole, ole Ya llevamos una hora de firmas La veneno Que está hasta el coño Como dice ella Pero sigue habiendo gente Haciendo cola O sea, madre mía Algunos mientras esperan la cola Se entretienen Haciendo fotos en el fotocall ¿Has comprado todos estos? He comprado cuatro para mí Con mi amigo Paco de Málaga Y con mi amigo Juan de Málaga Es que me duele el culo ¿Quién tiene más polla de todo? ¿Cómo te llamas? Rafa Que has traído el EP original El vinilo Del veneno para tu piel ¿Qué crees que estarás haciendo ella ahora A ver tanta gente A los años de mujer? Pues a ver toda la gente que estamos aquí Porque somos parte de ella Entonces estarás recibiendo mucho amor Y mucho cariño ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de haber recibido tanto cariño Donde toda la tarde? Pues la verdad Me siento muy bien Porque me ha recibido la gente Aquí en Madrid Y gente fuera Que ha recibido mucho cariño Y entonces la gente me quiere mucho Y bueno, y el libro ha tenido mucho éxito La primera sesión se ha vendido ya Y era la segunda Y la víctima que ha tomado ¿Qué tal? Bien, bien A la próxima Bueno, y un beso a todos por venir De parte Del figurón de la veneno Ya se ha acabado la firma de la biografía de la veneno Estaban todos súper desbordados Porque venía muchísima gente Me queda fascinado como eso Como un hito televisivo Sigue estando ahí Y habéis visto a Celebrity Habéis visto mucha gente Que le daba muchísimo cariño a la veneno Porque es que Es un personaje que lleva toda la vida En el panorama Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Manita arriba Dadle a me gusta Suscribíos al canal Porque es muy importante Ya lo he dicho a la veneno Hacedle caso, coño Y compartidlo con toda la gente Que le encante la veneno Y demás Nos vemos en el siguiente vídeo Aquí comienza curioso de todo El fenómeno de las mises Señoras, bien Señoras, bien Señoras, queremos cantar Capitalistas, cho, cho Por qué canto Es que sí casarte Mal, señora, fatal A mí me quiero con la boca Más antidemocrata Un tropezito Bueno, Sánchez, tía Él tiene Bueno, bien Viene, me ha sacado Por el mitagrecisa